¿No te pasa que tus tomas a veces se ven demasiado quemadas? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Stanton de Roslanda Y esta ocasión vamos a hacerle review de estos filtros que me mandaron mis amigos de Freewell Para el DJI Neo Me mandaron lo que es la versión de ND normal de 8, 16 y 32 Y la versión ND más polarizado 8, 16 y 32 Vamos a estarlos probando Les voy a decir más o menos en qué situación conviene usar cada uno Y vamos a estar probándolo con el DJI Neo a ver qué tal Yo creo que los filtros es algo que sí o sí tenemos que usar ¿Por qué? Porque ¿qué son los filtros? Son gafas de sol como nosotros usamos para cubrirnos del sol Pues es lo mismo para tu cámara, para tu cámara, para tu dron Para todo Entonces es algo muy importante que tenemos que usar Normalmente yo uso el de 8 para cuando grabo amaneceres y atardeceres El de 16 lo uso 90% del tiempo Y el de 32 lo uso cuando grabo a las 12 del día A la 1 del día cuando el sol está justo arriba de nosotros Y es cuando más brillo está y es cuando suelo usar el 32 Pero pues vamos a probarlo a ver qué tal ¡Gracias! 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 Así es como se ve sin filtro Y vamos a usar el primero que es el de 8 A ver qué tal se ve Lo ponemos ahí muy fácil Eso es lo que me gusta que es con Imani Es demasiado fácil Así se ve el de 8 Y Vamos a cambiarle al que sigue Y le vamos a poner el de 16 Así es como se ve Y por último el más fuerte Vamos a ponerle el de 32 Que este es cuando de plano Si el sol está demasiado encandilante Y que de plano no podemos ver nada Le vamos a poner esto y ya Nos va a oscurecer demasiado Pero te va a ayudar mucho Ahorita son como las 3 de la tarde El sol no está tan fuerte porque hay nubes Pero nomás para que vean la diferencia más o menos Este sistema de Freewell está muy chido Porque tiene una argolla Que se la pegas al lente del dron Y ya todos los filtros se ponen con imán Entonces es mucho más sencillo Este Poner uno que otro si quieres cambiar Así se ve la cajita Y por dentro Pues así se ve Entonces son los filtros Que se ponen con imán Entonces tenemos los filtros estos Está de verdad muy muy sencillo Quitas Ya lo tiré Entonces está muy chido No se me cayó para nada Entonces Así de fácil puede estar cambiando Sin ningún problema Los filtros Pero bueno Vamos a volar Vamos a calarlo A ver qué tal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.